Hace más de seis meses os dábamos aquí una noticia y no era otra de que, bueno, se habían empezado a mover las piezas para el retorno de Neymar al Barça. Bueno, seis meses después, o un año, no sé ni el tiempo que hace que vimos esta noticia, parece que todo va cobrando sentido. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelota. Ya sabéis, como ya he dicho, los que nos seguís desde el principio sabéis que hace seis meses, un año ni me acuerdo, dimos la noticia de que se estaban empezando a mover piezas del puzzle para que Neymar pudiera retornar al FC Barcelona. Dijimos también que era una operación que, previsiblemente, el club no veía con buenos ojos, pero a día de hoy esa visión ha cambiado, esa opinión de la gran parte de la directiva ha cambiado mucho, como han ido explicando muchos compañeros últimamente, pero hoy, hoy sí, no hablamos de informaciones de los demás, hablaremos de nuestra información, hoy sí tenemos información y como no hicimos programa de radio el lunes y quizás si me espero a mañana, pues ya no la pisan como siempre, voy a intentar estructurarlo bien y que se entienda todo. Neymar quiere volver al FC Barcelona, eso lo tenemos claro desde el día uno en que se marchó. Neymar se arrepintió a los pocos meses de estar en Francia, dado al nivel de la liga francesa y también dado a que no congeniaba mucho con los jugadores que habían allí en el equipo. Es cierto que tenía un par de amigos, Dani Alves, bueno, pero no acababa de congeniar del todo con los compañeros de allí. Al final se ha hecho muy amigo de Mbappé, ha ido todo a mejor, su relación con Cavani también a mejor, pero bueno, nunca ha llegado a sentirse ni querido al 100% por la afición, ni querido ni sentirse el líder tampoco, 100% de ese vestuario. Se fue para ser el líder del PSG y en los últimos meses, sobre todo Mbappé, le ha pasado la mano por la cara también debido a sus lesiones. Y eso ha sido que, bueno, todo este sentimiento de querer volver se haya pues hecho más fuerte aún. Neymar ya quiso volver el año pasado, pero el jeque le pidió que se quedara para intentar pelear por la Champions. Ya sabemos cómo acabó todo y bueno, Neymar sigue en París a día de hoy. Pero eso no quita que ya se empezara a mover la operación retorno, que ya no se pusiera en marcha la operación retorno. En este canal tenéis un vídeo muy bien explicado por mi compañero Adri Escudero y bueno, explica un poco los factores clave y los hombres clave de esta operación. Pini Sahabi, como todos sabéis, André Curí, nombres clave, nombres importantísimos ligados al futuro de Neymar que llevan muchísimos meses preparando la salida del PSG, que no la entrada en el Barça, hay que decir que se ha movido mucho el entorno, pero para buscarle hueco en cualquier otro equipo, porque en el Barça tenía las puertas cerradas. Se intentó meter a Nike, se intentó meter a Nike de por medio, hubieron reuniones, como ya os contó también mi compañero Javi, para intentar favorecer esta operación retorno, pero al final no fue satisfactorio, dado a que la directiva se cerró en banda y dijo que era imposible, aparte de pagar el sueldo, el dinero, y sobre todo de cómo se había ido Neymar del Barça, cómo la afición podría entender una vuelta solamente un año después de su marcha, o unos años después de su marcha. Bueno, a todo esto hay que decir que ha cambiado bastante ahora. Hace unos meses, ciertos directivos del Barça empezaron a tener contacto directo con el entorno de Neymar, empezaron a tener contacto directo con André Curí y con Pini Sahabi, hombres fuertísimos en lo que vienen siendo las negociaciones de fichajes, todo lo que va en torno a la figura de Neymar. Ahora, hubieron negociaciones también, reuniones con Nike y con todos los sponsors de Neymar, y os preguntaréis, ¿para qué? Pues sí, como todos sabéis, los derechos de imagen en el Barça son íntegros para el futbolista, y Neymar, ganando todos los derechos de imagen para él, cobraba una barbaridad. Tenía un salario más o menos al nivel de la plantilla, pero con todos estos derechos de imagen cobraba casi tanto como Lionel Messi. Esto hay que decir que no lo paga el club, obviamente, pero es un gran incentivo para un futbolista. Bueno, pues Neymar, el padre de Neymar y estas personas, acordaron con el Barça que en una posibilidad de llegar al Camp Nou, Neymar entregaría casi a la mitad los ingresos por patrocinadores, por marketing, por merchandising, por todo el movimiento que tiene alrededor Neymar de patrocinadores, al Barça. Así entonces, el Barça no solamente no perdería dinero, sino que ganaría algo de dinero, si se puede entender así, con Neymar. O sea, estaría perdiendo menos dinero, porque ya sabéis que también han acordado en reducir su ficha en cuanto a la que tiene en el París Saint-Germain. Parece una chorrada, pero es muy importante esto que estamos diciendo, porque Nike es el patrocinador del Barça, y además, Neymar es la imagen de Nike. Nike ayudaría a este movimiento, eso sí, con la pared de Al-Khelaifi y el PSG, que no quieren verse como los perdedores de la operación. Vamos a explicarlo. El PSG sí está dispuesto a vender a Neymar, pero no quiere salir como el perdedor de la película, como el que lo fichó y ahora ha tenido que ir con el rabo entre las piernas a devolvérselo al Barça. Se está intentando trazar una estrategia, como ya digo, estos hombres, Pini Sahabi y André Curi, donde el PSG no salga marcado ni señalado como el perdedor de esta batalla, porque al que el Haifi no lo perdonaría, y de ahí a que se estén tratando nombres como el de Coutinho, Umtiti, Rakidi, etc., para estos futuros traspasos. Ojo también, se ha dicho y se ha repetido en muchísimos medios que Dembélé es intransferible. Yo tengo toda la información contraria. Dembélé, a día de hoy, si preguntas al Barça, aceptarían ofertas que se acercaran a los 80-100 millones de euros. Dembélé, para mí, la información que yo tengo, no es intransferible. Y, cuidado con esto, si pudiera facilitar la vuelta de Neymar, sería uno de los hombres que entrarían en las operaciones. Por decirlo de alguna manera, si el PSG estuviese dispuesto a negociar por Neymar, incluyendo ahí a Dembélé, todo sería mucho más fácil. También hay que entender que esto es una pelea un poco de egos, ¿no? Bartomeu se la está jugando todo, le quedan dos años un poco menos de mandato, y quiere una Champions, quiere irse del Barça ganando una Champions más. Lo quiere, lo necesita, y por eso está hipotecando, pues, digamos, todo el Barça en torno a fichajes mediáticos, ¿no? Sabemos que va a llegar Griezmann, se ha descartado, parece ser, a Adeligt, por el precio y por la necesidad del equipo, que, evidentemente, teniendo los centrales que tiene, no es una prioridad. Y parece ser que todo indica que la maquinaria del Barça estaría dispuesta, como ya digo, a aceptar la vuelta de Neymar, además de con las condiciones, que ya se han dicho en muchos medios, con esta que hemos dicho aquí. Se ha negociado que Neymar se reduzca incluso sus emolumentos, sus ingresos, a nivel de patrocinadores, y estamos hablando de unas cifras enormes, unas cifras de dinero enormes, que Neymar entregaría al Barça, a voluntad del Barça, con tal de que le dejaran volver al Club La Urana. Como digo, Bartomeu quiere una Champions, y si me preguntarais a día de hoy, hace unos meses quizá no, pero a día de hoy, yo no me jugaría las dos manos a que Neymar no viene. Si tengo dos manos, igual me jugaría una a que Neymar puede acabar y tiene muchas probabilidades de acabar a día de hoy en el Barça. ¿Por qué? En la dirección deportiva no se contempla esta operación, porque hay muchas voces contradictorias, muchas opiniones distintas, pero los directivos, las cabezas pensantes, las cabezas grandes, Bartomeu, y las exigencias de esta directiva, que ya digo, es ganar una Champions más, estarían dispuestas al retorno del que dicen ser el sustituto de Leo Messi. Más cosas, Leo Messi, ya habló con Neymar, ya lo contamos también en el programa de radio, y le ha vuelto a repetir aquella mítica frase a Neymar de te ayudaré en todo lo que pueda. Recordar aquella frase de si quieres ganar un balón de oro, quédate, pues algo así. Messi le ha abierto la puerta y le ha dicho, yo puedo ayudarte a que vuelvas a ser querido y sobre todo a que vuelvas a estar en el estatus alto del fútbol mundial. Vuelvo a repetir, ciegos no somos, Neymar es un futbolista top mundial, para mí el segundo mejor del mundo, sin lugar a dudas, y con 27 años está en una edad perfecta para volver a explotar todo su talento siempre y cuando se centre, siempre y cuando se centre. Con todo esto y acabamos el vídeo ya, Bartomeu, que ya ha tenido varias reuniones con André Curí, que es el hombre que está telefónicamente viajando Brasil-Barcelona para intentar mover todo esto, y Pini Sahabi, como ya hemos dicho, será al final el que decante la balanza, hay que decir que desde el Barça se transmite que es una operación complicadísima, pero no para nada imposible, y que a día de hoy vuelvo a repetir, se ve mucho más factible y mucho más cerca el retorno de Neymar que hace unos meses. Pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, dejad un pedazo de like y dejadme abajo en los comentarios como siempre qué pensáis de que Bartomeu esté haciendo esto a dos años de que acabe el mandato, qué pensáis de la postura de Neymar y nada más, suscríbete si eres nuevo o nueva, si eres nuevo bienvenido y sobre todo mañana escucharnos en la radio porque viene un programón de los que hacen historia. Ah, que no se me olvide, que me lo están recordando y siempre se me olvida. Hay quedada el día 30 de este mes en el acceso 15 del Camp Nou, quedada en contra de la directiva de Bartomeu, en contra de lo que está sucediendo en torno a esta directiva, la figura de Valverde, etcétera, va a ir bastante gente parece ser y el micrófono de más que pelotas va a estar allí. Intentaremos seguir casi todo el equipo y nos encontraremos allí pues con gente como Víctor Palacios, Zerf, intentaremos estar todos juntos para charlar un poco y nada, conoceros también un poco a todos. Así que nada más, ahora sí, nos vemos. ¡Vamos!